Julia, contéstame por favor, ¿dónde andas? Qué raro ¿Qué pasó? Te estaba marcando Ay, me acaban de asaltar ¿Estás bien? ¿Te hicieron algo? Sí, todo bien, pero se llevaron mi celular No, tu información, tus fotos, tus datos, tus fuentes ¿Qué vas a hacer ahora? Lo bueno es que estaba cifrado, nada más déjalo bloqueo ¿Qué es eso? Son tus cosas de hackers, ¿verdad? No, ¿cómo hackers? Es algo básico para proteger tu información A ver, explícame bien eso del cifrado Mira Cifrado Son muchas operaciones matemáticas que revuelven la información Para que no cualquiera pueda entenderla Así de simple, bueno Es un poco más complejo Para que el cifrado sea útil, solo la persona que cifró Puede restaurar la información a su estado original Así como autorizar a otras a componer la información y entenderla Yo pensé que el cifrado era poner como un blindaje o una capa de protección a la información No exactamente, porque finalmente la información que has cifrado se puede ver, aunque no se entienda También se puede copiar o hasta borrar, aunque esté cifrada No es una puerta que puedas derribar Puedes intentar obtener la clave, pero un cifrado bien hecho no permitirá que se pueda restaurar la información ¿Pero cómo? Si yo veía que usabas tu celular normal, como cualquier persona, ¿cómo es que estaba cifrado? Significa que activé esa opción en la configuración de seguridad del celular Entonces, aunque ya no lo tenga, quien me lo robó sin la contraseña no puede acceder a la información Usaba mi teléfono normal porque lo único que tenía que hacer para descifrarlo era poner mi contraseña Algo muy importante es que tú y solamente tú puedas recomponer esa información Por eso tu contraseña debe ser buena Porque si es fácil de adivinar, entonces sí, podrán acceder a toda la información Ay, no, para mí no es eso de las contraseñas, ya tengo muchas Carlos, te sabes el nombre de todos los integrantes del gabinete actual, del pasado, del antepasado De sus asesores, de lo que comieron ¿A poco no puedes tener memoria para aprenderte una contraseña alfanumérica chiquita De más de 12 caracteres que incluya mayúsculas y minúsculas? Ok, está bien, ya no me regañes 13 caracteres Voy a usar esa contraseña y voy a ser igual de invencible que tú No, ya me la dijiste, ya no es segura Además, el cifrado no es algo mágico Es solo una protección para que quien no quieras que acceda a tu información no pueda Además, debes tener bien respaldada tu información al menos en otro lado En discos duros cifrados, por supuesto ¿Y en dónde más se puede usar el cifrado? Bueno, además del celular y el disco duro de tu computadora Están los correos electrónicos El chat Las mensajerías instantáneas Hasta las páginas web que visitamos pueden tener sistemas de cifrado para proteger la información Es muy importante que revises que se pueda cifrar Si no, no pongas nada de información importante ahí Ay, suena latoso No si consideras que trabajamos con información muy importante que no queremos perder Ni que cualquier persona tenga acceso a ella ¿Quién nos va a querer dar entrevistas si no cuidamos la información que nos dan? Sus datos personales, sus denuncias, documentos, fotos, videos Tenemos que cuidar a nuestras fuentes Bueno, hay mucho que cifrar Me vas a ayudar, ¿verdad? Acuérdate que nada nos protege al 100 Y claro que te ayudo, pero primero acompáñame a la MP a denunciar